trata acerca de lo que es la importancia de la odontología forense en la investigación clínica. Siguiente, por favor. Ani, siguiente. Bueno, como introducción tenemos que los métodos odontológicos forenses han sido de gran utilidad para identificar a víctimas, agresores y cadáveres aún no identificados, ya que los tejidos dentales se conservan aunque los individuos estén en descomposición o quemados. Entre los métodos odontológicos forenses más destacados y eficaces están los registros dentales como fotografías, modelos y radiografías, análisis de ADN dental y marcas de mordidas. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar a desarrollar el casito, es importante recordar cómo es que se define la odontología forense. Bien, esta es una disciplina de investigación que se basa en lo que es el reconocimiento de características únicas presentes en las estructuras dentales de cada persona y se utilizan para la identificación en aquellos casos donde no se puede poder reconocer al cadáver mediante huellas dactilares. Bueno, siguiente. En lo que respecta, bueno, la odontología forense juega un papel muy importante en lo que son las catástrofes de origen humano o natural porque dan lugar, o sea, me van a permitir a mí identificar a múltiples víctimas mortales, ¿no? Aquellas víctimas que no fue posible poder identificarlas con los métodos convencionales como por ejemplo las huellas dactilares. Vamos a tener que dentro de esas situaciones se encuentran aquellas personas que por ejemplo tuvieron algún accidente, ya sea por un traumatismo o por la acción del fuego, y van a ser cadáveres totalmente deformados, ¿no? También aquellos episodios consecutivos de algún accidente de tránsito, ya sea terrestre o aéreo, o algún suceso que pueda tener un carácter culposo, imprudencial, intencional o doloso, ¿no? Siguiente. Bueno, parte de la odontología forense también es importante mencionar el trabajo que va a hacer, no la persona encargada, no en este caso el odontólogo forense, y parte de su trabajo va a comprender el identificar las marcas de las mordeduras en las víctimas de algún ataque, también va a identificar marcas de mordidas en otras sustancias como la madera, el cuero, los productos alimenticios, y también va a permitir comparar las marcas de mordidas con los dientes de algún sospechoso y la presentación de esta prueba en los tribunales como testigo experto o perito. También parte de su trabajo comprende identificar cadáveres desconocidos a través de registros dentales y también la estimación de edad de los restos óseos. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor Lecruz. Bueno, continuando con la exposición, vamos a realizar el desarrollo de las preguntas de seminario. Y en la primera pregunta nos piden describir las características, tanto externas como internas, que pueda presentar el cadáver. Y para ello nosotros debemos primero saber cómo es que se realiza el hallazgo de un cadáver que está totalmente o casi totalmente carbonizado en la escena de un incendio. Como podemos observar, lo primero que debemos hacer es describir las características del lugar y del material quemado, determinar también la ubicación y la posición del cuerpo que nos va a permitir orientar la actividad que quizá desarrollaba la víctima anteriormente a la muerte. Así como también establecer si aparte del fuego exista quizá una condición que podría causar la muerte y tener también en cuenta sobre todo las lesiones por el calor, no tan solo en su extensión, sino también en su profundidad. También va a ser importante describir todo tipo de lesiones, ya sean contusas, cortantes, punzantes o también si existieron fracturas. Esto es con la finalidad de que se puedan evitar confusiones con las que se produjeron por el estallamiento de cadáveres óseas por el calor. Y finalmente lo que es la identificación del cadáver carbonizado. Siguiente, por favor. Bien, ahora con respecto a lo antes mencionado, nosotros vamos a poder determinar primero si la víctima estaba viva o no cuando se inició el fuego. Y para ello existen dos signos que podrían ayudarnos. Por ejemplo, la carboxiomoglobina en su sangre. Esto se va a formar pues al combinarse el monóxido de carbono originado en el incendio con la hemoglobina de la víctima, que va a dar un color rosado cereza a la sangre. Y claramente esto requiere que la persona pues inhale el aire cargado de ese gas. Y incluso algunos autores señalaban que si es que se logra encontrar unos valores de carboxiomoglobina que sean mayores del 30%, nos permite sugerir que la causa de muerte ha podido ser esta inhalación del monóxido de carbono. Mientras que pues si los valores son inferiores al 20%, sí deberíamos buscar otra causa de muerte. ¿Cómo se da en este caso de la víctima carbonizada que nos ha presentado el caso clínico? Otro signo que también va a poder ayudarnos es el signo de Montalqui. Este consiste en la presencia de humo en lo que son las vías respiratorias. Sobre todo en la tráquea y pues también nos va a permitir ver si es que la persona o víctima del incendio pues estuvo respirando antes o no. Y en cuanto a las alteraciones generales que se van a afectar en los cadáveres carbonizados, y que nosotros vamos a poder visualizar en esta víctima, tenemos por ejemplo lo que es la alteración del peso del cuerpo. Esto va a depender del grado de reducción de las partes blandas e incluso también si hay alguna pérdida de las partes del cuerpo, sobre todo de las extremidades, como nosotros vamos a poder apreciar en la imagen. Otra alteración que también se manifiesta es la reducción de los miembros. Estos incluso pueden llegar a cortarse entre dos o hasta tres veces con respecto a su tamaño natural. Así como la cabeza del adulto, que también puede dar la apariencia de un niño de 7 a 12 años, como si fuera una persona más joven de su edad real. En el caso del color de la piel, este va a adquirir una tonalidad parda negruzca, como nosotros podemos apreciar, como si fuera una consistencia acortonada y agritada a nivel de los pliegues de flexión. Sin embargo, el color original puede preservarse en lo que es la región axilar o también en las zonas que están cubiertas de ropa. Y si esta ropa incluso se encuentra ceñida al cuerpo, puede existir también algún surco de estrangulación o incluso de arcadura. Por otro lado, en lo que es el cabello, este suele desaparecer o puede estar chamuscado, como en este caso. Y en el caso de lo que son los dientes, específicamente los que son naturales, pueden llegar sí a carbonizarse, pero se logra reconocer sus elementos, como el esmante, la dentina y el cemento. También ocurren otras alteraciones, ¿no?, con respecto a lo que es el cálculo de la talla, ya que la víctima suele presentarse más pequeña debido a las amputaciones térmicas, tanto de miembros superiores como también de inferiores, como es el caso también de esta víctima. Que además también presenta una actitud, como podemos ver, con las extremidades superiores e inferiores semiflexionadas. A eso se le conoce, pues, como la actitud de combate o de boxeador. Que son, aparte de ser una causa de una deshidratación de la piel, se producen por la rigidez muscular, que tiene predominio de la musculatura flexora sobre el extensor. Y ahora con respecto a lo que son los signos de identificación sexual. Aquí sí los tendríamos que buscar en lo que son órganos internos y en el caso de que no logren conservarse, habría que realizar un estudio antropológico forense de sus huesos. Y esto no solamente va a ser útil para determinar el sexo de la víctima, sino que también nos va a permitir hallar otras características, pues, no generales o particulares del individuo. Finalmente, a pesar de lo antes mencionado, la mayoría de los autores va a considerar como elementos más confiables de identificación a lo que son las características dentarias y algunas anomalías óseas congénitas o adquiridas que puede presentar la víctima. Por ejemplo, prótesis, dispositivos u osteosíntesis. Ahora van a continuar con lo que son las características internas, mi compañera. Gracias, doctor. A usted. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Continuando con el desarrollo de la pregunta 1, y como ya lo ha ido mencionando mi compañera, la investigación de los cadáveres carbonizados aún es considerado como un desafío para el médico forense, debido a que estas altas temperaturas van a ocasionar grandes daños estructurales y pueden llevar incluso a la destrucción del cuerpo, como puede apreciarse en las imágenes que también se nos han dado en el caso aplicativo. Y en sí, si bien el abordaje de los cadáveres carbonizados en la morgue va a iniciarse con el examen externo, la pregunta frecuente que pueden hacerse los mismos familiares o las autoridades responsables del caso viene a hacerse saber si la víctima fue quemada en vida o no. Y esta respuesta viene a ser develada con el examen interno. Mediante las características de la sangre y el establecimiento de la existencia o no, de signos de quemadura en la vía respiratoria, como también ya lo ha mencionado mi compañera. Y de manera complementaria vamos a tener que la exposición a estas altas temperaturas y aún más por un tiempo prolongado, van a generar pérdida de la substancia de la superficie y masa corporal, por lo que va a darse alteración del tejido blando, como viene a observarse en los músculos y órganos, e incluso en lo que es el tejido óseo, lo cual va a ocasionar un desequilibrio bioquímico, deshidratación a nivel celular, una desnaturalización proteica, edema por aumento de la permeabilidad vascular y también reducción en lo que viene a ser el volumen de líquido intravascular. Entonces, en estos cadáveres carbonizados vamos a observar una reducción en el volumen de sus órganos, también los miembros y manos acortados con respecto a su tamaño natural por la misma afectación ósea que va a presentarse y en algunas ocasiones cuando ya la carbonización es muy avanzada puede darse la apertura de las cavidades que vienen a ser cráneana, torácica e incluso en algunas ocasiones también la apertura de la cavidad abdominal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para detallar con mejor precisión, vamos a tener que al examen interno del cadáver carbonizado encontraremos que los huesos se separan a nivel de las articulaciones, hallándose frecuentemente fracturados y carbonizados. En los huesos largos va a encontrarse amputación. En el caso de los miembros superiores, esto se dará a nivel del tercio superior del húmero, mientras que en los miembros inferiores va a darse en el tercio inferior del fémur. Por otro lado, el cráneo va a sufrir grietas y su condición de ante o postmortem va a establecerse mediante el estudio microscópico. Ahora, con respecto a lo que es el encéfalo y las meninges, vamos a tener que el tejido cerebral se encuentra seco, en algunas bibliografías lo describen como cosido y presenta lo que es un tamaño reducido con respecto al cráneo. También vamos a tener que puede acumularse sangre entre la dura madre y el hueso, lo cual va a simular lo que es un hematoma extradural. Y a esto también se le ha conocido como hematoma extradural por calor. Pasando a lo que es nivel del tórax, vamos a encontrar retracción de los pulmones y edema del parénquima por la afectación de los gases y humo a nivel alveolar intersticial, por lo mismo del incendio. Y refiriéndonos ya a las vías respiratorias en general, vamos a tener que estas pueden mostrar humo y las mismas partículas del carbón, ya sea a nivel del epiglotis, laringe, tráquea o bronquios, lo cual viene a ser un indicio antemortem de la quemadura. A esto, como ya también lo dijo mi compañera, se le va a conocer como el signo de Montalti e indica que la persona ha respirado en el foco de incendio. Además, que puede observarse eritema, fructena, úlcera y necrosis a nivel de la mucosa de todas estas vías respiratorias. Y en las imágenes que se encuentran en la diapositiva, vamos a tener que en la parte superior, se puede observar lo que es una vía respiratoria con signos de infiltración vascular, inflamación y la presencia también de partículas de humo y ceniza, específicamente lo que es la epiglotis y la tráquea. Y más bien en la imagen inferior, se va a observar lo que es el árbol bronquial, inclusivamente con las partículas de carbón. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando al abdomen, vamos a observar la visceración de las asas intestinales y cabe resaltar que los órganos que son muy resistentes al calor vienen a ser el corazón, el útero y la vejiga. Ahora, con respecto a la sangre, la sangre en sí suele ser muy escasa y en la mayoría de los casos la vamos a encontrar coagulada. También vamos a tener dos signos antemortem, que viene a ser la formación de la metemoglobinemia y la carboxiemoglobina. Esta última, como también ya lo explicaron, es por la combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono, que va a dar el color rojo cereza que puede observarse en la víctima en la imagen derecha superior. Otro aspecto importante son los dientes, ya que en el cadáver carbonizado aún pueden reconocerse sus elementos importantes y por ello van a ser considerados las estructuras más resistentes del cuerpo humano y más adelante en el desarrollo del seminario pues se va a detallar más a fondo su importancia. A nivel de la lengua vamos a encontrar protrusión lingual y finalmente con respecto a los órganos sexuales, en muchos casos hay que buscarlos en el interior del organismo. Y ya para concluir esta primera pregunta y resaltar la importancia de las características del cadáver carbonizado, vamos a tener en sí que la identidad del individuo va a establecerse mediante el estudio de aquellos elementos que sean más resistentes al calor. Es por ello que en estos casos se va a extraer la mandíbula y se va a llevar a cabo la realización del odontograma para compararlo con la ficha dental de aquellas personas desaparecidas y que podrían ser los fallecidos. Y otro elemento a estudiar viene a ser la realización de radiografías y ya si esto no es suficiente para poder identificar a la víctima se puede realizar ya lo que es un estudio genético pero de nuevo ya que el material genético expuesto al calor puede desnaturalizarse va a usarse de nuevo por ejemplo la pulpa dental para poder realizar este tipo de estudios. Siguiente diapositiva Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Me escuchan, doctor? ¿Hola? Sí, te escucho Sí, te escucho Ok, 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 disculpa Bueno, para continuar con la siguiente pregunta es explicar por qué la odontología forense es considerada una ciencia Para, bueno, para darle esta definición pues debemos entender lo que es ciencia La ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales naturales y artificiales a través de la observación, la experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido Otra definición que también hay de ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento y de los que se deducen principios y leyes generales En sencillas palabras, pues el objetivo de la ciencia como tal es descubrir las leyes en las cuales se rige un fenómeno comprenderlos y explicarlos Es por eso que Siguiente diapositiva, por favor Ok, es por eso que la odontología forense si le damos una explicación más clara pues se define como una rama de la odontología general que se relaciona de manera estrecha con la medicina y el derecho pero sin intervenir en actividades terapéuticas En cuanto a la odontología forense hablamos van a llevar a cabo lo que es el método científico que es, por ejemplo bueno, los siguientes pasos, ¿no? lo que es una observación, una hipótesis y de esta hipótesis una experimentación esta se saca deducciones y al final se da una conclusión es lo que de esta forma trabaja la odontología forense trabajan a partir de algunos datos o evidencias obtenidas en el lugar del crimen en este caso, ¿no? Lleva a cabo un examen adecuado mediante las cuales un individuo experto en la materia identifica características y transporte este conocimiento ante los estrados judiciales En cuanto a este punto lo que la ciencia un objetivo de la ciencia es que tiene que ser útil La ciencia lo que va a hacer es producir un conocimiento que sea provechoso, necesario e impredecible para poder interpretar lo que es la realidad y para estimular lo que es un desarrollo el desarrollo humano, el desarrollo también del conocimiento de esto y eso pues se va a llevar a cabo también por personas que se encuentran capacitadas para poder llevar este tipo de método científico ¿no es así? Incorpora la educación en anatomía, radiografía, patología materiales dentales, anomalías de desarrollos y documentación esquemática La ciencia es también acumulativa y sistemática es un conjunto de conocimientos que al pasar de los años se está constantemente actualizando Entonces también necesita pues la integración de diferentes ramas de diferentes ciencias para que también esta pueda funcionar En este caso pues entran a tallar lo que es la medicina y el derecho de ramas diferentes pero que se complementen en este caso Estas evidencias, este conjunto de conocimientos va a tener una gran utilidad ya sea para corroborar un concepto ya dado o también para derogarlo o sacarlo también como tal Siguiente Bueno, como les decía para que sea una ciencia necesita también una explicación de cómo se va a llevar a cabo acerca de las evidencias acerca de cómo darle una explicación de por qué y cómo está ocurriendo En este caso pues la odontología utiliza diferentes métodos Por ejemplo, como hay estos ejemplos donde la odontología aplica pues en los cadáveres desconocidos en la identificación de cadáveres en la estimación de edades identificación también de razas los hábitos alimenticios las clasificaciones y la valoración de huellas de partiduras La ciencia una vez que tiene algo lo observa y de esta pues experimenta y trata de entenderla de diferentes modos de diferentes modelos y últimamente pues la ciencia tiene mucha relación con la tecnología para poder llegar a un punto o un concepto mucho más claro Siguiente Buenas tardes doctor Buenas tardes Bueno, continuando históricamente pues los dientes han sido los primeros elementos estudiados para establecer la identidad de las personas fallecidas cuando son irreconocibles por diferentes características de la causa de la muerte y por la magnitud de la destrucción corporal Esto es posible debido a que pues no pese a las condiciones extremas de la muerte los dientes son estructuras que mejor se conservan del cuerpo humano En este caso por ejemplo el esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo y se preserva en situaciones extremas como pH situaciones extremas de salinidad de humedad y de altas temperaturas que justamente es el tema que estamos exponiendo en este momento Bueno, el punto nos piden explicar la resistencia de los tejidos del órgano dental a las altas temperaturas Primeramente tenemos que tener en cuenta la alta dureza como mencioné hace un momento de los dientes gracias a su esmalte dental que es uno de los tejidos más duros del cuerpo y también tenemos que tener en cuenta que los dientes articulados de manera funcional y fisiológicamente en los alveolos del maxilar y de la mandíbula se encuentran protegidos por el tejido óseo esponjoso y cortical y también por tejidos blandos mucosos epiteliales musculares que en el caso de la exposición a las altas temperaturas pues los van a aislar durante algún tiempo entonces en este caso por ejemplo los dientes posteriores en este caso que son los molares suelen resistir mucho más tiempo el choque térmico gracias a la protección como lo mencioné de la piel de la mucosa de los músculos el tejido adiposo incluso también el tejido óseo mientras que los dientes anteriores ya sea los incisivos los caninos incluso también los premolares suelen presentar mayor daño térmico pues ya que la piel de los labios al momento de quemarse de quemarse pues van a retraerse y esto va a generar que los dientes de la parte anterior se expongan mucho más tiempo al choque térmico y presente más daño justamente por esto al momento de la identificación de los cadáveres incinerados se utilizan los dientes los molares para hacer estudios de ADN en el caso para extrayendo la pulpa porque con la pulpa se puede hacer el estudio de ADN y poder identificar con más precisión el cadáver pero no solamente eso sino también nos guiamos de otras características como por ejemplo de algún material odontológico específico que sea deformado por las altas temperaturas lo cual pues nos va a dar una visión objetiva de a qué temperatura fue expuesto pues no a la víctima y también nos permite realizar comparaciones más frecuentes que se realizan a partir de tratamientos odontológicos como restauraciones protésicas obturaciones rasgos morfológicos dentales o incluso también óseos que nos permiten individualizar a la víctima incluso también nos permite identificar a la víctima aquellas variaciones patológicas por eso es importante tener en cuenta que los dientes los molares son los más son los dientes que más se protegen y los que y los dientes que más sufren daño son los dientes de la parte anterior ya sea incisivos ya sean caninos y premulares siguiente gracias doctor buenas tardes doctor de la cruz me escucha doctor de la cruz me escucha si se te escucha claro y fuerte claro y fuerte gracias ok doctor bueno continuando con la pregunta cuatro que dice qué tipo de datos podría proporcionar el cirujano dentista al lugar bueno el cirujano dentista nos puede proporcionar datos acerca de la de la condición de los dientes así como también las características de los maxilares y de los tejidos adyacentes estos hallazgos se tienen que registrar en el odontograma como ya lo había mencionado mi compañera Milagros en un inicio también el cirujano dentista este debe requerir los datos del expediente clínico antemortem y este debe contener una adecuada descripción de todos de todos y cada uno de los pasos seguidos durante y después del tratamiento que se le realizó al paciente en todos los consultorios odontológicos tanto públicos como privados es de obligatorio cumplimiento el diligenciamiento de la historia clínica odontológica que servirá como prueba básica como una prueba de identificación básica del paciente del sistema de salud al que se encuentre vinculado de los métodos de diagnóstico utilizados el diagnóstico presuntivo el diagnóstico definitivo y el tratamiento que se le realizó mencionar también que el odontograma es un formato esquemático de carácter legal en donde se registran las características bucodentales de un individuo no identificado con el propósito de compararlo con una ficha dental antemortem perdón comparándolo con una ficha dental antemortem para poder identificarlo en el odontograma se van a registrar el número de dientes y en caso hubiera ausencia de alguno de ellos el cirujano el cirujano dentista debe determinar si la ausencia es verdadera presenta dientes impactados dientes supernumerarios o alguna pérdida post-mortem ¿no? siguiente bueno el cirujano como ya lo había como ya lo había mencionado acerca del odontograma el odontograma viene a ser la representación gráfica de la dentición de una persona que puede emplear estas figuras que vemos que pueden ser geométricas anatómicas o anatómicas pero que representa todos los dientes ¿no? y sobre esto vamos a identificar al oxiso sobre una nomenclatura usa un sistema de nomenclatura que en el Perú es el sistema del FDI y es así como nosotros podemos identificar cada uno de los dientes luego se registra se hace gráficos símbolos signos marcas que van a graficar los tratamientos que una persona ha recibido entonces todas las características anatómicas las presencias las ausencias las características particulares los tratamientos odontológicos todo ello va a quedar registrado en el odontograma que nos va a ayudar a identificar en este caso siendo de un paciente carbonizado la única forma de identificarlo es por medio de las muestras dentales ¿no? bueno también agregar que el cirujano dentista también puede proporcionar datos como ya lo había mencionado acerca de las restauraciones y si la víctima ha usado o no prótesis como ya lo mencionó también Milagros según principio cuando se trata de este último suele ser útil la información que dejó el fabricante por ejemplo el número de modelo el número de la tonalidad si son dientes anteriores o posteriores etcétera ¿no? en algunos países se suelen grabar el número de cédula del profesional odontólogo que los ha realizado la ventaja de las prótesis es que en los cadáveres carcominizados como en el caso clínico suelen ser muy resistentes al proceso destructivo por lo que pueden ser unas evidencias muy importantes otro dato que también nos puede proporcionar el cirujano dentista es la estimación de la edad biológica y esto lo puede consignar si el cadáver presenta una dentición temporal o permanente como se sabe las denticiones temporales están conformadas por un total de 20 estructuras dentales mientras que la del adulto son de 32 piezas dentales de esta manera puede confirmar si la persona el oxiso o la víctima es una menor de edad un menor de edad o un adulto siguiente bueno eso sería todo doctor por mi parte buenas tardes doctor y compañeros continuando con el seminario la pregunta 5 nos dice si en serio la extensión de los mansilares comente su respuesta primero tenemos que saber cuál va a ser la importancia de la autopsia en la cavidad bucal ya que en este examen interno que vamos a hacer tiene que ser sistemático y tiene que seguir un orden terminado para no omitir ninguna parte del cuerpo este orden va primero por el raquís luego el cráneo la cavidad bucal el cuello el tórax el abdomen el aparato geniturinal y las extremidades y en la mayor parte de los casos en los que pueda haber una destrucción del escaleta postcranial es considerable que los dientes va a ser nuestro único medio posible para llegar a la identificación de un individuo dentro también de la práctica de la autopsia de la cavidad bucal con extracción de los maxilares es muy recomendado porque va a ser el sistema más cómodo para poder trabajar con la identificación de un sujeto a través de la dentadura siguiente por favor dentro de las fases de la autopsia de la cavidad bucal tenemos que se tiene que hacer un estudio externo donde se va a hacer una inspección externa que se va a concentrar en lo que va a ser el estado de los labios tanto como en la cara cutánea como en la bucosa y se tienen que tomar también fotografías de frente de perfil la inspección externa de los maxilares dentro del estudio de la cavidad bucofaringia tenemos que ver la rigidez caravérica que no impide si se abre la boca todo lo posible para examinar su interior y podemos ver acá lo que va a ser el aspecto el color de las encías la cavidad bucal la faringe y los órganos anexos también se tiene que hacer un estudio de las marcas particulares estudia de tensiones y las subiera presencia de prótesis o cuerpos extraños un estudio general de los dientes y el estado de los dientes la descripción de las posibles lesiones ya sea mordeduras y también la exploración de la movilidad de los maxilares si hay alguna fractura dentro de la extensión de los maxilares vamos a encontrar diferentes técnicas que nos van a ayudar para el abordaje y la forma de extracción de los maxilares dentro de ellas podemos destacar el método de luz o de luz abierto que esta técnica se utiliza con frecuencia en lo que van a ser cadáveres carbonizados en condiciones en las que la retracción de los tejidos blandos dificulta el acceso de los maxilares acá se van a hacer dos incisiones en forma de V hacia atrás desde las comisiones labiales luego se va a retraer lo que es el tejido blando y se van a liberar las ramas ascendentes de la mandíbula luego ya se va a insertar el bisturí por debajo de este ángulo seccionando los tejidos blandos y lo que nos va a permitir extraer con facilidad a la mandíbula también tenemos el método de Hapson Hacopse el método de White Taker y el método de Casey-Wilson siguiente es muy importante también los cadáveres carbonizados como lo de este caso clínico que es la parte creo que más compleja o más con dificultad acceder a la boca ya que a veces es posible distinguir especialmente con las combustiones intensas en las áreas de los ojos la nariz o de los labios pero tampoco no es anormal encontrar que la boca esté completamente cerrada y aunque la superficie externa esté completamente quemada podemos encontrar el interior de la boca intacto ya que la lengua y las mejillas han aislado los dientes y el tejido periodontoral del calor siguiente por favor en los cadáveres carbonizados estos van a ser friables y se van a fracturar con facilidad por lo que es importante tomar registros fotográficos o radiográficos previamente siempre que sea posible y el abordaje suele hacerse con la técnica del uso de la abierta que ya les había mencionado ya que esto va a facilitar la visibilidad y en estos casos no es necesario conservar la fisiotomía también es necesario describir cualquier incidencia de que haya en una por si acaso hay una pérdida de información y los dientes también directamente al fuego pueden ser tienen que ser manejados con precaución ya que estos son frágiles en el caso de que haya obturaciones se pueden evidenciar un raspado con una sonda con un debido cuidado ya que en la evaporación del mercurio por el calor se puede entrañar se puede hacer una desintegración en polo de la obturación raspada también se pueden raspar los que van a ser en la superficie de restauración con oro ya que pueden estar amalgadas con mercurio al momento de liberarlas eso sería todo siguiente buenas tardes doctor continuando con la exposición ¿cuáles son los tipos de identificación? ¿me escucha doctor? sí claro yo como le llamo la pregunta ¿cuáles son los tipos de identificación a los que se pueden llegar mediante la odontología en este caso? para contextualizar como ya lo mencionaron anteriormente la identificación de individuos se va a basar en la comparación de las características conocidas de una persona desaparecida en este caso dos que se van a denominar antemorte y en contraste con las características recuperadas de un cuerpo desconocido en este caso de post-morte el propósito en sí de realizar un perfil post-morte es proporcionar información a los investigadores estos van a disminuir el círculo de búsqueda en las personas en este caso tenemos a dos y nos nos piden los tipos de identificación que se pueden realizar entonces vamos a tener la identificación de forma fehaciente y la indicaria en este caso voy a ir mencionando pruebas y datos que se pueden adquirir mediante la odontología forense y vamos a ir diciendo si es fehaciente o indicaria como mencionamos en la prueba del ADN mitocondrial como lo estuvieron mencionando anteriormente esta se va a extraer de la dentina y se va a dar en contraste con el ADN mitocondrial materno esta va a ser una prueba fehaciente en el caso de pedir el expediente clínico dental lo que menciono anteriormente es llevar el registro de la dentina llamado el expediente clínico dental esto aquí van a detallar lo que son las curaciones los implantes incluso el material con el cual se realizó alguna curación en el caso de y en tu histograma normalmente se encuentra en el expediente clínico aquí se va a valorar lo que son el desgaste las caries las cicatrices en caso de que se haya extraído o se haya realizado alguna lunedía antemortem o alveolos dentarios abiertos en el caso de que haya sido postmortem en el caso de la fotografía dental esta se pide para realizar la comparación con la dentadura del cadáver y compararnos el eje de la sonrisa y si hay alguna particularidad que pueda apreciar que se puede apreciar y nos puede hacer diferenciar uno de otro al cadáver esta se considera una prueba fehaciente sin embargo algunos también dan retratos hablados por lo que eso se consideraría una indiciaria siguiente por favor lo que se puede identificar mediante la dentología en el caso presentado vamos a ver que es el sexo se dice que en los varones van a ser anchos y cortos mientras que en las mujeres los dientes van a ser largos y delgados esta fuente actualmente no es confiable sin embargo ahora es algo más indicativo pero un tiempo anterior fue absoluto en el caso de la estimación de la edad tenemos pruebas fehacientes cuando hablamos de la mineralización dental que nos van a dar un rango de edad de 0 a 16 años mientras que la mineralización del tercer molar nos van a dar un rango de 3 a 25 años y en cuanto a la transparencia radicular va a estar desde los 25 hasta los 75 años en cuanto a la raza vamos a tener que en el primer molar superior encontramos la famosa cúspide o tubérculo de carabelle esta va a ser muy prominente en las razas caucásicas mientras que los afroamericanos lo van a tener en forma de pico mientras que en razas mestizas como nosotros los perones esta está ausente o es muy pequeña en el en el de situación económica estas se basa más de acuerdo al material con el que se utiliza para hacer las curaciones implantes ya sea coronas y demás esto nos puede diferenciar en qué situación económica se encuentra o se encontraba en vía del cadáver siguiente por favor muchas gracias buenas tardes doctor continuando con la exposición vamos a hablar sobre la pregunta que nos convoca el día de hoy ya si se podría realizar la identificación de la ruboscopía en este caso para ello hay que entender un poco sobre en qué se basa en esta técnica y quiero hacer referencia a la exposición ya de mis compañeros sobre las altas temperaturas en en la identificación odontológica de un cadáver se ha mencionado que el esmalte de los dientes es una estructura altamente resistente a las temperaturas sin embargo la ruboscopía es una técnica que se basa en la identificación de las eminencias papilares y la forma que éstas tienen para de esta manera saber de qué persona es y para ello hay que decir algunos principios que cada persona tiene unas huellas datilares distintas y así como las huellas datilares también unas eminencias papilares distintas y en esto se basa la ruboscopía en la variabilidad de las eminencias papilares son distintas en cada persona y éstas se forman ya a partir del sexto mes hasta quedan siempre hasta la muerte y no cambien quedan perennes con el tiempo son inmutables por lo tanto constituyen un método bastante efectivo de identificación sin embargo tienen una deficiencia que estas eminencias papilares pues si son susceptibles a las altas temperaturas porque a diferencia del esmalte de los dientes están formados por un epitelio queratino escamoso estratificado que es muy susceptible a la putrefacción y a las altas temperaturas siendo más susceptibles a las altas temperaturas que a la putrefacción porque se dice que hasta cinco días se pueden identificar entonces en base a ello pues se puede ver que en varias clasificaciones según la forma del paladar pues podemos clasificarlas en arciformes triangulares o rectangulares como lo vemos en la primera imagen y según el grado de elevación de las prominencias pueden ser elevadas intermedias o planas y también según su patrón de disposición con cabas convenzas o areniformes y a lo largo de los años se han ido añadiendo varias clasificaciones para ello no vamos a hablar de cada uno de ellos porque no es el objetivo de la pregunta sino el objetivo es saber si en este caso se puede hacer el uso de identificación por rufoscopía entonces siguiente diapositiva por favor ya y entonces estos era simplemente para mostrar las distintas clasificaciones entre ellas una de las más conocidas la clasificación de de correa ¿no? que lo clasificó en cuatro disposiciones en las que el tipo uno pues eran con disposición postero anterior el tipo dos perpendiculares el tipo tres antero posterior y el tipo cuatro pues son rugosidades en varias direcciones y así según cada cada papila cada eminencia papilar pues tienen una forma específica y eso se escribe en un en un registro ¿no? y a partir de ello se puede establecer pero esto de acá tiene una gran limitante de que es necesario tener una muestra anterior del paciente y en el caso no se relata que haya tenido una muestra anterior además es un cadáver totalmente carbonizado siguiente por favor como podemos apreciar en la imagen es un cadáver totalmente carbonizado este epitelio es muy susceptible a las altas temperaturas y otra limitante es que esto hacer un epitelio mucoso rugoso pues no queda impregnado en el hueso es por ello que después con estas muestras no se nos hace posible extraer y hacer este tipo de exámenes porque no tenemos una muestra anterior porque ya ha perdido las eminencias papilares y también por el hecho de que está totalmente carbonizado siguiente por favor entonces ya para responder la pregunta en cuestión es necesario tener un registro anterior de las rugas paratinas generalmente se hacen en base al examen odontológico que se haya hecho a la persona y es posible hacer esta identificación por medio de comparación entre datos antemortem con los postmortem y cuando ya ha pasado más de cinco días también es mucho más difícil y esta información generalmente es aportada por los odontólogos tratantes o por las prótesis pertenecientes a estas personas en el caso clínico no tenemos ninguno de sus datos entonces podemos concluir que con la información presentada en este caso clínico no es posible hacer uso de la ruboscopía para la identificación de la identidad de esta persona siguiente por favor entonces como conclusiones podemos decir que la que la importancia de la odontología forense pues si es definida como una especialidad sin embargo se aparta de la terapéutica y forma un lazo de unión entre la odontología y el derecho y que la cavidad bucal es considerada por numerosas por sus numerosas estructuras duras y blandas como la caja negra del cuerpo humano donde aporta una gran información en el proceso de identificación de la persona es por ello que es muy importante el análisis y la identificación de estos métodos y conocerlos para la identificación de la víctima y conocer que el actuar del odontólogo forense no es únicamente del laboratorio sino que puesto que en el lugar de los hechos se pueden levantar indicios y evidencias que son responsabilidad del profesional siguiente por favor en la extracción de los maxilares es necesaria y recomendable dado que es el método más cómodo de la identificación del sujeto a través de su dentadura y también otra conclusión pues que la alta resistencia de las estructuras dentarias es muy importante porque a través de ello se puede aislar el ADN obtenido a través de la pulpa como alternativa para confirmar la identidad de la víctima y cada vez resulta más frecuente tener un lugar donde existan pérdidas humanas en el que el criminalista juega un papel importante ya que al emplear sus conocimientos determinará a través con las técnicas necesarias el levantamiento de los indicios siguiente por favor bien y esas son las referencias que hemos utilizado muchas gracias lo felicito lo felicito han hecho una investigación profunda sobre todo que nosotros no estamos muy cerca pues a ontología como carrera ellos son autónomos y el odontólogo pues trabaja de manera autónoma me parece interesante este mapeo de la identificación dental con relación a las ruedas que se tiene me parece interesante ese mapeo y también por supuesto el dato interesante que rescatamos con relación a que son partes óseas que después de un fallecimiento o muerte por quemaduras es lo que queda intacto me parece que es muy interesante esto de la parte de la criminalística como usted mencionó que los profesionales del estudio de la escena del delito sea pues un equipo transdisciplinario porque no sabemos en qué momento debe ingresar un profesional que puede ser ajeno incluso a lo que es la parte médica aparte de la medicina me parece muy interesante yo lo solicito creo que nosotros tenemos una cita mañana ¿no? ¿tenemos clase mañana? no creo que es con el otro grupo en fin alguna pregunta alguna duda yo creo que está bastante bien han ustedes ocupado el tiempo preciso el tiempo muy interesante su exposición doctor alguna pregunta alguna duda que podamos que puedan ustedes tener con mucho gusto muy bien pues yo creo que podemos dejarlo ahí muchas gracias nos estamos viendo siempre los felicito vamos a ver Gracias.